Alessandra Rampola, la sexóloga número uno de Latinoamérica, por fin en Bogotá. El sexo es un tema infinitísimo. Con su exitosa charla, encuentros y desencuentros, consejos, tips, secretos y mucho, mucho más. Miércoles 26 de agosto, Teatro Astor Plaza. Tu boleta, 593-6300. Un espectáculo para ver, disfrutar y llevarse tarea para hacer en casa.